¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras, aunque en esta ocasión no vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos una noticia seria, seria. Pongámonos serios porque quiero analizarla bien. Y espero que con vuestra ayuda en los comentarios. Es una noticia que tiene como protagonista a Wayne Rooney, ya sabéis, exjugador del Manchester United, por ejemplo, también de la selección, actualmente técnico del Derby County y el otro día, tras una derrota en un partido de pretemporada ante el South For City, se fue de fiesta. Se fue de fiesta con unos amigos, bebió más de la cuenta. Conocieron a tres jóvenes ladies, tres jóvenes chicas, Brooke, Elise y Eleanor y acabaron en el hotel de estas tres chicas acabando la fiesta. Bueno, pues siguiendo con la fiesta y bebiendo y riéndose y tal. Recuerdo que Wayne Rooney está casado desde hace muchos años y que es padre de cuatro lindos niños, niños o niñas, en general hijos los de Rooney. ¿Qué ha pasado? Pues hasta aquí básicamente todo normal. Una fiesta que se alarga. Ahora, lo que ha pasado es muy serio y voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Han aparecido unas fotografías a través de redes sociales que obviamente llegaron a los medios de comunicación ingleses, que ya sabéis que son muy amarillos, y se ve a Wayne Rooney vestido, durmiendo en una silla, aparentemente tras una velada de mucho alcohol y él pues está ya, bueno, está completamente ido, está dormidito, ahí descansando ya pidiendo cama, pidiendo colchón, pero como no está en su casa y está festejando una derrota, por decirlo de alguna manera, pues está esperando a que llegue el CAP, la CAP, el taxi, para irse a su guarida. Evidentemente le han llevado las críticas, como no puede ser de otra manera, porque ya sabemos que vivimos en un mundo hipócrita y que no perdonamos una, que tampoco hay nada que perdonar. Wayne Rooney hizo lo que le dio la gana y es libre de hacer lo que le da la gana. Eso es lo primero, que si está casado o se tiene hijos, eso ya es su cosa, eso es su problema, esa es su vida. Él no tiene que pedir disculpas ni a la gente, ni al club, ni a nadie, pero la presión social le ha forzado a aparecer públicamente y pedir disculpas, algo que yo nunca, nunca, nunca hubiera hecho, hiciese lo que hiciese, porque él que se fue de fiesta y se emborrachó, eso es lo que hizo, y que después siguiera una fiesta en un hotel, eso es lo que hizo, y que subió en esa habitación, a una habitación o a dos, con un grupo de personas, eso es lo que hizo. Bueno, pues vale, si él cree que se tiene que arrepentir, que se arrepienta. Lo curioso del caso es que se trata de unas fotos robadas, de unas fotos hechas abusando del estado de ebriedad de Wayne Rooney. Fotos en las que se ve a él, como os decía, dormido, y otras en las que se le ve a él dormido y detrás a chicas semidesnudas, riéndose y aprovechándose del estado de embriaguez de la exestrella del fútbol inglés y actual técnico. Un abuso en toda regla. Y qué curioso que la prensa no habla de la, o no habla como yo entiendo que debería hablar y referirse a la actitud de estas chicas. No. Prácticamente no hay referencia al abuso que sufrió Wayne Rooney de tres chicas. Y sabemos simplemente lo de las fotografías. No sabemos si hubo otros abusos. No lo sabemos. Y, obviamente, no estoy diciendo que los hubiera, entiendo que no. Pero, pero, se aprovecharon de una persona que había bebido, que estaba en una condición bastante deteriorada y le tomaron fotografías sin su consentimiento. Y no solo eso, sino que además, además, las publicaron. Las publicaron. Wayne Rooney ha dicho que fue también, de alguna manera, extorsionado para que las fotografías no llegaran a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Después ya hemos visto que las fotografías se han hecho públicas y que, finalmente, las chicas se las vendieron, las fotografías y los derechos, al propio jugador por una libra, por una pound. Qué buenas que son, ¿no? Pero es un tema serio. Es un tema serio. Porque, habitualmente, hablamos siempre de si el machismo, de si no sé qué, no sé cuándo. ¿Esto qué lo llamamos? ¿Feminismo o no? ¿Cómo lo tenemos que llamar? Porque aquí se ha producido un delito, supongo yo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Aquí se ha producido un abuso. Aquí ha habido algo, algo que se ha hecho mal y que no se está reflejando en los medios de comunicación. Y a mí, personalmente, me molesta que no se refleje. Porque estoy viendo cada día, cada día, una presión hacia los hombres, altísima, en ocasiones, con razón, en otras, sin razón. Y, curiosamente, ahora, ahora que hay este episodio, nos olvidamos de lo que hicieron las chicas y nos cargamos a Runic por beber unas copas. Y por hacer lo que le dé la gana dentro de su libertad. Es verdad que si él quiere irse con otra chica, si él lo decide, que haga lo que quiera, ¿dónde está el problema? Que está casado, pues ya decir a él y su mujer lo que quieran con su futuro. Pero nosotros no tenemos por qué juzgar lo que él decide hacer, ya sea en estado de embriaguez o no. Así que yo lo dejo ahí, sobre la mesa, para que recojáis mi mensaje y que me digáis si hay cosas que no estoy viendo claras, si estáis de acuerdo, si esto se llama, tiene alguna etiqueta, si esto es feminismo también, que el feminismo implica poder hacer lo que le da la gana a la chica, mientras que el hombre, si hace lo mismo el hombre, ¿qué pasaría? Si una deportista de élite, unos hombres se aprovechan de un estado de embriaguez y le toman una serie de fotos y le perjudican tan claramente como están perjudicando a Gwen Rooney, esto sería machismo, ¿no? Esto sería abuso, sería un escándalo. En este caso no ha sido así. Yo lo explico. Planteo mi primer pensamiento cuando he conocido la noticia. Pero estoy abierto a que me digáis más cosas. Estoy abierto a que me digáis, pues no, pues sí, pues tal, por cual, me da igual. Me gustaría saber otras opiniones, me gustaría conocer otros puntos de vista. Porque en este momento yo creo que estamos ante una polémica gigantesca, gigantesca, de las importantes. Y algo que deberíamos aclarar, aclarar. Y que si hay paridad, si hay igualdad, si se lucha por, 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 como tiene que ser. Es que la igualdad está, está, está. Y cuando no está, se tiene que denunciar por igualdad en todas las direcciones. En todas, en todas, en todas. Y no solo de género, sino en religiones, en políticas, en país, en todo, en todo en general. En la libertad, ¿eh? La libertad que nos arrebatan cada día más los políticos, ¿no? Que cada vez somos... Yo al menos me siento cada vez menos libre entre unas cosas y otras. Cada vez soy menos... Tengo menos libertad. Entonces, yo planteo el tema, digo mi opinión y ahora espero que vosotros y vosotras también opinéis en los comentarios. Y así, pues, entre todos generamos un debate interesante. Nada más, compañeros, compañeras. Gracias. Ya sabéis que sois geniales. Seguimos. Hasta luego. Chao.